1, 2, 1, 2, 3 Muchachos les traigo el son cepillado Para que lo bailen sin sofocación Y pecho con pecho bien arrejuntado Satura en su cuerpo con grande emoción Que tiene este ritmo como el vino añejo Que le iba con gusto el buen catador Al sentir su ritmo jóvenes y viejos Sabrán la ricura que tiene mi son Mas yo le confieso, no es un ritmo nuevo Jueven mis abuelos que me lo copié Ellos lo bailaron hace mucho tiempo Combinando el paso de troco mi nuez Mas yo le confieso, no es un ritmo nuevo Jueven mis abuelos que me lo copié Ellos lo bailaron hace mucho tiempo Combinando el paso de troco mi nuez Son cepillado con vinuel Deja rodar, suave los pies Mira, que rico y sabroso Lo sentirás, sofocación Lo bailaron los franceses En mil ochocientos diez En mil ochocientos diez En mil ochocientos diez Y ahora lo baila mi negra Con acento y con caché Que bueno es Son cepillado con vinuel Deja rodar, suave los pies Mira, que rico y sabroso Lo sentirás, sofocación De América Latina Y en México se bailó Ya está con su pata y palo Ya está con su pata y palo Un pirata Lo bailó y gozó Son cepillado con vinuel Deja rodar, suave los pies Mira, que rico y sabroso Lo sentirás, sofocación Lo bailaron los franceses De pina corta imperial Y ahora lo baila mi negra Si tú quieres conocerlo De muestra traigo un botón De emperador Son cepillado con vinuel Deja rodar, suave los pies Mira, que rico y sabroso Lo sentirás, sofocación Lo bailaron los franceses De pina corta imperial Y ahora lo baila mi negra Para el calor matizar Que bueno es Son cepillado con vinuel Deja rodar, suave los pies Mira, que rico y sabroso Lo sentirás, sofocación Ajá, cepilladito con vinuel Ya caíto Ja, 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 ja A Destino, Alexis Rosal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En un solo ladrillito Ja, ja, ja Da, 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 da Dale quindé Coge, coge, coge 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 Son cepilladitos con mi mué Son cepillados con mi mué Sabroso, qué rico, qué rico que está Mira que maravilloso Son cepillados con mi mué Oye cosa buena, mira que sabroso Mira que sabroso Son cepillados con mi mué Son cepillados con mi mué Mira, mira, mira Son cepillados con mi mué Pero mira, mira Vemos pronto bailar Que la cosa buena se va a poner Bueno que está, bueno que está Bueno que está Son cepillados con mi mué Para gozar y bailar Que bueno que es Son cepillados con mi mué Y negra lo baila Sabroso y bonito el verde Son cepillados con mi mué Mira que ricura, bueno y chévere Son cepillados con mi mué Son cepillados con mi mué Son cepillados con mi mué